Gracias a todos. Es un gran honor tener acá al presidente Kuczynski con nosotros del Perú. Perú ha sido un fantástico vecino. Hemos tenido grandes relaciones, mejor ahora que nunca antes. Y lo he conocido a él por bastante tiempo, leyendo a través del trabajo que él ha hecho, y creo que él está acá para recibir un premio en Princeton. ¿Un premio por qué? Por favor, explíquese. Por ser exalumno, que tuvo buenos resultados, supongo. Muy bien, muy bien. Y su hija estudia en Alex, o mi otra hija, Susie, quiere estudiar medicina, está en Princeton. Y supongo que está muy orgullosa ya de usted, que le dan su premio. Y Alex estudió en Colombia. Buenos estudiantes, buenos hijos. Por lo tanto, un hombre muy, muy especial. Es un honor tenerlo aquí en Washington, en la Casa Blanca. Y vamos a hablar sobre asuntos de negocios. Entiendo que van a comprar bastante de nuestros vehículos militares. Son grandes vehículos, muy buenos. Los acabo de ver. O sea, estamos aprobándolo. Y úsenlo bien, úsenlo muy bien. Y si usted quisiera decir algo, señor presidente, bueno, estoy feliz de estar en Washington. Viví aquí durante un tiempo. Viví en Nueva York. Y respeto muchísimo a los Estados Unidos. Tenemos relaciones excelentísimas. Y Latinoamérica necesita desarrollarse más. Y vamos a hablar sobre cómo lograr esto. Quizás usted tenga algunas ideas. Supongo que sí, supongo que sí. Tenemos un problema en Venezuela. No están teniendo buenos resultados ellos. Y estaremos hablando de muchas diferentes cosas. Muchas gracias a todos por su presencia acá. Gracias. Gracias. Gracias.